Hola a todos soldados, bienvenidos un día más a las instalaciones subterráneas de XCOM. Nos acercamos al control de misión porque nos esperan nuevas misiones. ¿Adducciones alienígenas por aquí? ¿Qué es esto? Lugares de adducción en Melbourne, Australia, Liverpool, en Reino Unido y Baltimore. Estados Unidos, ¿dónde nos vamos? Hombre, moderada. Esto tiene buena pinta y lo tenemos aquí al lado de casa. En Estados Unidos también hay una misión moderada. Científicos, cuatro de recompensa. Está un poquito más lejos pero el tiempo tampoco nos quita el sueño. 200 créditos y por aquí cuatro ingenieros. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Me apetece algo de tipo moderado. Esto lo tenemos aquí al lado. Podemos acercarnos a echar un vistazo. Tendremos una recompensa cuantiosa. Los científicos me gustan también mucho como recompensa y los ingenieros también. Pero bueno, algún sitio hay que ir. Vamos por acá. Anda, nos acercamos a Liverpool. Confirmamos. En esta ocasión nos van a acompañar el sargento X, el soldado Gutiérrez, el recluta Archival y el recluta Taur. Bienvenidos a los reclutas. Vamos a comprobar si tras esta misión acaban ascendiendo. Por eso esperemos que sí y sobre todo que no sufran muchas heridas. Hay que darle la oportunidad a los que son reclutas para que vayan cogiendo también cierta experiencia. Y por supuesto siempre que podamos mantener algunos soldados ya de cierto nivel, de cierta graduación para que sigan ascendiendo. Que no se queden solo en sargentos sino que vayan ascendiendo a otros niveles superiores. Y es lo que vamos a intentar. Que todos ellos tengan la oportunidad no solo de participar en combate sino de conseguir mucha experiencia. Que nos va a venir muy bien en niveles más avanzados de la partida. Por supuesto si esas unidades caen en combate nos va a doler tremendamente. Iniciamos el asalto por favor. El siguiente despliegue es en el Reino Unido. Sigue surgiendo actividad alienígena en varias ciudades importantes. Nuestra respuesta será crucial para contener la difusión del pánico. Nuestros objetivos son sencillos. Neutralizar todos los blancos hostiles y localizar y obtener los contenedores de mezcla. Nos ponemos manos a la tarea. Despliegue en marcha sobre el terreno. Ahí vamos a ver a nuestros operativos desplegarse por los diferentes puntos del mapa. Mal tiempo. No es que haga mal tiempo. Es que hay una riada por aquí. O se ha roto una tubería o está lloviendo a mares. Bueno las dos cosas pueden ser porque está lloviendo como si no hubiese un mañana. De acuerdo Fernando Gutiérrez avanzamos a esta posición. Genial. Vamos a ir avanzando también con Archival. Un poquito más rápido. Hasta aquí podríamos avanzar sin ningún inconveniente. No vemos nada más allá en el mapa. Por lo tanto, bueno, serás nuestra punta de lanzar. Contenedor de mezcla a nuestra izquierda. Eso me ha parecido. Sí, tenemos ahí un indicador. Echamos un vistazo. Está bastante accesible. Me da miedo pensar en lo que va a haber por las inmediaciones. Seguramente esté protegido. O a lo mejor no. Vete a saber. Icky, francotirador. Vamos a ir avanzando todo lo que podamos. Bueno, todo lo que podamos. Tal vez no. Vamos a colocarnos aquí. Perfecto. Zona de vigilancia si no haces el favor. Estupendo. Icky Down. Vamos a ir avanzando eso sí por este otro lateral. De momento sin problemas. De momento. Aquí podemos tener buenas coberturas frontales. No laterales. Esperemos no encontrarnos con ninguna sorpresa. Por los flancos. Algunos alienígenas empiezan a moverse. Bien. Mal, mal. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto se llama llegar y versar al santo. Pero para ellos. A nosotros nos acaban de crujir. Y también dispararás y tendrás suerte. No, por menos mal. Ya, ya. No hace falta que lo digas dos veces. Acaban de fastidiar aquí. Archival, tenemos ciertos problemas en tu posición. Habrá que dar buena cuenta de esos enemigos. Si disparamos, 65% de posibilidad de impacto. ¿Te lo llevas? ¿Te lo llevas, Daur? Lo comprobamos a continuación. Criticazo. Muy bien. Con ese flanqueo lo dejamos temblando. Y por aquí, Fernando Gutiérrez. Podríamos curar al compañero. O sea que no sería nada descabellado. Por aquí no podemos disparar. Bien, y que vamos a ir avanzando todo lo que podamos. Por lo menos hasta aquí. Sí, porque si no, no vamos a poder disparar en condiciones. Y que nuestro flanco tirador, que avance un poquillo. Mientras tanto, Fernando Gutiérrez, podrías avanzar hasta aquí. Es probable que tengas la posibilidad de disparar. Tienes coberturas bastante decentes aquí. Bueno, vamos a ir avanzando de todas formas. Eso es lo importante. Y ahora ya salimos de dudas. 22% de probabilidad de impacto. No me acaba de gustar. Vamos a ir curando al compañero. Recuperamos todos los puntos de salud. Para eso están los botiquines. Si no, ¿para qué los traemos de adorno? Pues no. Habrá que utilizarlos. ¿Qué remedio? ¿Podemos disparar? Podemos. 45% de posibilidad de impacto. No me gusta un pelo. Desde aquí podemos hacer grandes cosas. No sé si grandes, pero por lo menos mejoraremos el impacto. Las posibilidades de impacto. ¿Disparamos? Ay, 45% y nos lo queríamos perder. Pues nada, zona de guardia. Sí, por favor. Muévete, hombre. Muévete. A ver si tienes narices. Bueno, nariz me parece que no tienes nariz. Pero sí te mueves. Disparamos. Fallamos. Ay, qué mala pata. Bueno, ahí se está poniendo cubierto. Vamos a ver si podemos recoger ese contenedor de mezcla. Sería conveniente. Iki, ¿dónde andas? Por esta zona. Puedes llegar hasta aquí. Pues nos echamos una carrerita. ¿Qué quieres que te diga? Ahí vamos. Sí, señor. Vamos a ver. Aquí tendríamos que llegar corriendo. Por acá, por acá. La posición no me va a gustar mucho. Archival. Vaya. Está la cosa un poco peliaguda. Las coberturas brillan por su ausencia. En fin, habrá que tirarse a la piscina. Vamos a pillar coberturas aquí. De acuerdo. Vamos con Daur. Nos encontramos una pequeña convención de alienígenas protegiendo lo que viene a ser un contenedor de mezcla. Toman posiciones elevadas. Ah, no. Descienden otra vez. Vaya, vaya, vaya. Cómo se pone el asunto. Bien, Fernando Guterres. Avanzamos a estas posiciones. Con esa escopeta a esta distancia vamos a hacer más bien poco. Aún con eso, ponte en modo vigilancia. Por lo que pudiera pasar. Por aquí, más de lo mismo. Necesitamos zona de vigilancia. Porque intuyo que se van a empezar a mover esos sujetos. Ahí vamos. Guardia establecida. Ahí se están moviendo. Vale. Se mueven. Pero lateralmente. Parece que no avanzan. Acertar a esa posición iba a ser complicado. Pero lo hemos intentado. No obstante, muchas veces no es cuestión de intentarlo. Sino de tener suerte. Y en esta ocasión hemos tenido suerte con ese disparo. Porque no nos han acertado. Hay muchos enemigos. Son pequeños, pero... Oye. Cuidadito con ellos. Vaya. Cómo se pone el asunto. Iki, ¿dónde andas? Aquí te tengo. Perfecto. Recogemos la mezcla. Ahí lo tendríamos. No hay blancos disponibles. Habrá que moverse un poquitín. De todas formas. Gutiérrez. Puedes venir a esta posición. Porque disparar desde ahí 30% de posibilidad de impacto. Si te mueves a esta posición, las coberturas son parciales. Pero tampoco pinta mal el asunto. Vamos por aquí. Ahí estamos. 46% de acierto. Te reservamos para un poquito más adelante. Nos desplazamos aquí. A ver si tenemos la posibilidad de hacer algo con el francotirador. 31% caracoles. En fin. Zona de vigilancia. Eso es. Por aquí disparar. Podría ser interesante. Es interesante. Desde luego que sí. Porque otras opciones serían lanzar por aquí. Pero correríamos. Y no me interesa correr. Me interesa empezar a disparar como si no hubiesen mañana. Dispara por ahí compañero. Bien. Dos puntos de daño. No hemos hecho gran cantidad de daño. Pero por algún sitio hay que empezar. Correr y disparar. Podría ser interesante. Te permite disparar después de tu segundo movimiento. O podemos disparar ya. No. Vamos a ponernos aquí. En modo vigilancia. Y por este otro lado. Archival. Puedes venir por acá. Protegemos este flanco. Y que sea lo que tenga que ser. Vamos a desplazarnos por acá. Ahí estamos. Tenemos una bonita granada. Y aquí tenemos. A unos. Cuantos alienígenas. Juntos. Para darse calor. Así que venga. Granadas. Lo siento por la oficial científica. Mira. Dos alienígenas. Que muerden el polvo. Lo primero. Es la salud. De nuestros operativos. Después ya veremos. Lo que hacemos. Pero lo primero. Nuestros hombres. Hombre. Si podemos conseguir alguna cosilla extra. Siempre viene bien. No os lo voy a negar. Pero. Hay que cuidar a nuestros muchachos. A ver. Que ahí estamos fortaleciendo. A los enemigos. Cuidado. Cuidado con ese disparo. Lo falla. Menos mal. Benditas coberturas. Bien. Gutiérrez. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con vosotros? Avanzamos. Habrá que avanzar. Sobre todo si tenemos una escopeta. Avanzamos hasta aquí. Porque Iki. Cuéntanos cosas. No tienes objetivos a alcance. Qué pena. Me cachis en el lavar. Vamos a tener que ir avanzando por acá. Qué remedio nos queda. Vamos a avanzar por aquí. Ahí estamos. Archival. Vas a ir. Bueno. Si te subo aquí. Sería la pera. Pero. No nos conviene. No nos conviene. Vamos a dejar de hacer la cabra. Que estaríamos muy expuestos. Por aquí tenemos un flanqueo muy bonito. 65% de posibilidad de impacto. Dale candela. Mi cachis en la mar salada. Y es que no estamos teniendo fortuna. La diosa fortuna no nos sonríe hoy. Aquí iríamos corriendo. Ya. Yo no quiero correr. Al final me va a tocar correr. Ya verás. Vamos a ser intrépidos. Nos colocamos aquí. Nos colocamos aquí. Vamos Daur. Ahí. En punta de lanza. Sí señor. Y Gutiérrez. Con este 10% de posibilidad de impacto. Es como que no hacemos nada. ¿Verdad? Habrá que moverse. ¿Dónde? Donde podamos. Pero aquí te van a flanquear. Va a ser un sitio peligroso para quedarse. Por lo tanto. Vamos a avanzar un poquito. Solo un poquito. A ver qué tal pintan las cosas de aquí. 34%. 34%. Me cachis en la mar. Zona de guardia. Ahí establecemos una zona de guardia. Menos da una piedra. Ahí nos disparan. Fallan. Qué bien. Cuidado. Vuelven a fallar. Ese taxi es una auténtica bendición también. De acuerdo. Iki. ¿Podemos disparar? Podemos. Y lo haremos. Mira. Planqueo. Vamos por ahí. Alienígena que muerde el polvo. Qué bonito. Qué bonito. Bien. Por este otro lado. 59% de posibilidad de impacto. Podemos hacer otras cosas un poco más emocionantes. Yo creo que sí. Daur. Cuéntanos cosas. Si te pongo aquí en todo el medio. No pinta mal el asunto. Sin embargo. Espérate. No vamos a ser tan bravos. Nos vamos a colocar aquí. Y no puedes disparar. ¿En serio no puedes disparar desde aquí? No tenemos ángulo de visión. Bueno. Aún con eso. Quédate ahí. La acabo de fastidiar. Porque imaginaba que podríamos disparar desde ahí. Pero no. No podemos. Por lo tanto. Nos la vamos a tener que apañar de otra manera. Bien. Vamos a ver. Si vengo por aquí. O si me meto en el camión. Bueno. En el camión. Tampoco me apetece meterme. Vamos a demorar esto un poquillo. Vamos a avanzar por aquí. Anda. Mira lo que ha traído el gato. Espérate un momento. Ya sabía yo que por aquí había uno. Pero no contaba con que estuviese en este lateral del camión. Eso complica un poco las circunstancias. Bueno. Pues que las complique mucho. Mira Archival. Acaba de ascender. Muy bien. Muy bien. Y por este otro lado. Vamos a ver qué podemos hacer. Correr y disparar. Corremos. Hasta aquí. Vamos. 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 Muy bien. Y disparamos. Cuando quieras. Compañero. Vamos ahí. Gutiérrez. Ha caído. Misión cumplida. Perfecto. Excelente. En todos los sentidos. Recogemos los contenedores de mezcla. Que también es importante. Y continuamos. Oye. Qué bonito. Ahí estamos acercándonos de nuevo a nuestra base. Algunos de nuestros reclutas ascienden. Concretamente Archival. Pasa a ser una clase de apoyo. Granada de humo. Lo tenemos. 10 días de reposo para Archival. Que mira. En una misión se acaban de cepillar. A tres enemigos. No está nada mal. Aquí cada uno se ha llevado un trofeo. Perfecto. Hemos desbloqueado la insignia de combate urbano. Podemos visitar el cuartel para asignar una habilidad especial a esta medalla. Renombrarla y concedérsela a un soldado. Bien. Pues continuamos. Nos llevamos unos cuantos cadáveres. Fragmentos de arma. Y 20 unidades de mezcla. El pánico aumenta en Norteamérica y en Asia. Es que no podemos estar en todas partes. Recuerde. Estaremos observando. Comandante. Ya puede distinguir a sus soldados y concederles medallas por los méritos que considere apropiados. En el cuartel puede ver y conceder las medallas. Así. Precisamente íbamos a eso. Le vamos a dejar el nombre. Insignia de combate urbano. Asignar poder. ¿Qué le asignamos? Vamos a activar esta habilidad para la medalla. Más 5 la defensa cuando se está cubierto. Asignamos este poder para esta medalla. Y podemos concedérsela a alguno de nuestros operativos. Archival ha destacado en esta última misión. Por lo tanto. Se la asignamos. Ahí lo tenemos. Condecorado. Perfecto. Nos acercamos al control de misión. Vamos a comprobar si finalizamos esta investigación de xenobiología. ¿Me está diciendo que hemos de arriesgar las vidas de nuestras tropas solo por traernos a una de esas cosas viva? Sí. Sin un espécimen vivo me temo que hemos llegado a la cúspide de lo que mi equipo es capaz de lograr. ¿Y cómo sugiere que lo hagamos, doctora? La autopsia que acabo de practicar confirma que la fisiología de los alienígenas es bastante similar a la nuestra. Una corriente eléctrica muy concentrada y suministrada a corta distancia provocaría incapacitación neuromuscular, interrumpiendo... ¿A corta distancia? ¿Y qué pasa si no funciona? ¿En serio cree que vale la pena correr el riesgo? Lo creo. No conocemos a nuestro enemigo. ¿Cómo podemos esperar de tener algo que no comprendemos? Si conseguimos capturar viva a una de estas criaturas, a lo mejor podríamos comunicarnos con ella. E interrogarla. Averiguar qué es lo que quieren. ¿Desde dónde actúan? Sí, en mi opinión esa posibilidad compensa todos los riesgos. Puedo construir una instalación lo bastante segura como para contener a nuestro prisionero, pero no sé cómo podríamos comunicarnos con él. No se preocupe, yo me encargo. De acuerdo, hablaré con el comandante. Investigación completada. Lo que permite interrogarlos en los laboratorios. Vamos a darle prioridad al lanzaarcos. Lento, 12 días. Aún me cuesta comprender qué es lo que los alienígenas esperan conseguir. ¿Nos están estudiando? ¿Por qué abducen humanos sin orden aparente? Debe de haber un patrón que aún no hemos detectado. Bien, vamos a regresar a esta zona y convendría, yo creo, que construirlo. A ver si tenemos la posibilidad de construir estas instalaciones. Construir instalación alienígena. Aquí estaría. Necesitamos 5 de potencia. La energía de momento no está mal, pero habrá que pensar también en ampliar la potencia. A ver, un momentín. Academia oficiales, transmisión por satélite. Bueno, podría ser este un buen sitio para construirlo. No os digo que no. Vamos a ir por aquí. 85 créditos. Iniciamos la construcción. Mantenimiento de instalación de 18 créditos al mes. Sale por un ojo de la cara. Bien, en fin. Los equipos de trabajo se están preparando para empezar la construcción. Avisaré cuando la nueva instalación esté operativa. Bien, ahí lo dejamos en marcha y nosotros nos vamos a ir despidiendo por el momento después de haber ordenado la construcción de estas instalaciones. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.